Hola a todos, soy Yolanda de Vistiendo mi Maniquí. Últimamente he estado cotillando un poco sobre los discos desmaquillantes reutilizables. Porque sabéis fijaros la cantidad de algodones que gastamos al desmaquillarnos, que me parecía una barbaridad. Así que me puse a mirar por internet en las tiendas naturistas que venden productos orgánicos, un poco las opiniones de la gente, el tejido con el que estaba hecho, bueno, un poco de todo para informarme. Bueno, estos discos que venden están hechos en tejido de rizo, de tela de toalla, felpa, pero de algodón orgánico o de bambú. Hoy vamos a hacer unos discos de este tipo para ir adaptándonos a ellos y para probarlos. Yo voy a utilizar cosas que tengo por el taller o por casa y voy a utilizar para la parte con la que nos limpiamos la cara, voy a utilizar esta toalla que tengo, que está un poco viejita ya, que por un lado es de tejido de rizo y por el otro es de tejido también de toalla, pero como de terciopelo. Por el otro lado, por la parte que se sujeta, voy a utilizar un tejido de algodón, de estos de sábana, bueno, es de una tela de sábana que tenía también vieja que no utilizo. Y para sujetarlos mejor voy a ponerles una goma. Y para guardarlos y meterlos en la lavadora vamos a hacerle una bolsita. Yo voy a utilizar una bolsa de tela como de red, plateada que tengo y un bies también plateado. Venga, vamos a ver el vídeo con el paso a paso que ya me estoy enrollando mucho. Vamos a realizar un círculo cuyo radio, si lo hacéis así en cuatro partes, el radio tiene cinco centímetros. Y si lo hacéis así, el diámetro tiene diez. Vamos a cortar todas las piezas que nos quepan en nuestra toallita. Yo voy a cortar las que me quepan en la toallita. Vamos a cortar todas las piezas que nos quepan en nuestra toallita. De la toallita que tenía me han salido ocho discos, ya veis, y ahora lo que voy a hacer es cortar del tejido blanco otros ocho. Voy a doblar uno, dos, como esta tela es fina, le voy a doblar así en cuatro partes y voy a cortar cuatro y cuatro. Y le voy a dar un piquete en este y en este, en estos dos que están enfrentados. Y damos un piquete aquí y aquí. En estos que están enfrentados, me da igual en estos que en estos, en uno y en otro. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner cara con cara, lo que queremos cara, que va a ser lo suave, con cualquiera de estas, porque este tejido no tiene cara. Vamos a poner cara con cara y vamos a coser alrededor, dejando un huequito para dar la vuelta. Antes de eso, ya habéis visto que le he dado un piquete y lo que voy a hacer es ponerle una gomita. Y voy a cortar las ocho. Y ya vamos a colocar. Listo. Colocaremos esta pieza aquí, cara con cara y daremos un pespunte alrededor, sujetando las tres cosas y dejando un hueco, más o menos de dos centímetros, donde daremos la vuelta y luego daremos un pespunte. Entonces, sujetamos ahí, sujetamos aquí, podemos dar, sujetar cuatro esquinas y ya pasamos a la máquina. Vamos al siguiente. Venga, vamos a darle la vuelta. Meteremos en la costurita el trozo de costura que habíamos dejado abierto, lo meteremos hacia adentro. Y sacaremos todas las costuras, si os tenéis que ayudar un poquito con algún utensilio os podéis ayudar. Y ya plancharemos todas las piezas alrededor para tenerlas planchadas y darles el punto al canto. ¡Gracias! 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 Tenemos los discos para desmaquillar y ahora voy a hacer una bolsita para meterlos. Y yo he cortado un rectángulo de esta tela que es como de red malísima que tenía en casa y he cortado un rectángulo que mide 40, que es 20 y 20, a ver si consigo abrirlo. 40 por 17. Y lo que voy a hacer es, lo voy a doblar por el medio y como es una tela que se cose tan mal, le voy a poner este bies a un lado y a otro. Le voy a hacer el bies cosido y vuelto. Y una vez que tenga cosido el bies, en la parte de arriba le voy a hacer así, le voy a coser una tira del mismo bies, pero abierto. La haré así cosida, le dejaré dos aberturitas. Luego os lo voy a enseñar. Le voy a hacer así, coseré a un lado y al otro. Y por aquí meteré el cordón. Voy a coser a la máquina y le damos la vuelta. Bien. La parte de arriba de la bolsita le voy a marcar el centro y el centro y lo que voy a hacer es ponerle un bies que he planchado, veis, entonces este bies, voy a marcar el centro del bies también y le voy a colocar esto así, así hasta el centro, como el centro está aquí lo voy a marcar y vamos a hacer una cosa y hasta el centro, entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer ya tenemos ahí, ese es el centro y esto sería donde termina y esto lo necesitamos para sacar el cordón, entonces lo que voy a hacer es cortar ahí, voy a doblar y antes de colocarlo en la bolsa le voy a dar un pespunte aquí, así abierto porque luego ahí vamos a meter por este bies el cordón. para cuando saquemos el cordón que no se enrolla ahí ni saque los finales ni nada. y ahora vamos a colocar esto aquí. lo voy a coserlo, lo he remallado y ahora lo voy a subir hacia arriba y le voy a dar un pespunte de sujeción aquí. y lo único que nos falta es el cordón, que el cordón lo voy a hacer con el mismo bies cosido y vuelto, pero lo voy a hacer estrechito, como al tamaño de la patilla de la máquina. hemos cosido el bies y le hemos dejado una abertura aquí sin coser para darle la vuelta. estos bies, cuando son muy 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 finos, no sé si los hais visto, se suelen poner como tirantes de vestidos y se llaman espaguetis. le damos un par de cosidos, lo podéis hacer con el culo de la aguja, empujándole con el dedal, porque así no se os va a enganchar con nada. la abertura para darle la vuelta yo la dejo aquí, porque como voy a utilizarlo como cordón, va a quedar por dentro. normalmente cuando es para unos tirantes, la abertura se suele dejar en una de las puntas, porque luego se va a poner en el vestido o en la prenda y no se va a ver. genial, ya tengo mis discos reutilizables y la bolsita para lavarlos. y la verdad es que son muy fáciles de hacer, ¿eh? no olvidéis dejarme aquí abajo vuestras preguntas, comentarios, sugerencias o peticiones. dedito arriba si os ha gustado y suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir las actualizaciones de los próximos vídeos. os dejo cosiendo, espero veros a todos aquí en el próximo vídeo. un besazo, cuidaros mucho.